Hace tiempo que te veo amor, hace tiempo que te veo pasar Por mi lo que yo quisiera hoy, que esto es mucho lo que quiero hablar ¡Sí! ¡Legre la tiza! ¡Legre la tiza! ¡Legre la tiza! ¡Cuidante dorados! ¡Cuidante! Soy Leo Huitelartista Soy... ...es un cartista del municipio de San Colomín Oeste Como yo ustedes saben Y estoy... ...al igual que ustedes son muy buenos Todo lo que está aquí... ...tiene un sueño ...en llegar... ...en el deporte, si hay otros que quieren sueño en llegar... ...en llegar a otro cliente... ...en llegar a otro cliente... ...lo único que tengo que decir con ustedes... ...es que si a ustedes les gusta el deporte... ...entonces pongan el corazón... ...en lo que hacen... ...y cuando el corazón está puesto... ...en lo que hacen... ...lo que ustedes quieren... ...ustedes van a vencer todos los obstáculos en la vida... ...para lograr... ...eso que ustedes quieren... ...así que... ...lo único que tengo que decir a ustedes... ...venzan... ...la realidad... ...para lograr su vida... ...gracias... ...un aplauso... ...aprovechando el momento... ...aprovechando el momento... ...un deportivo el hoy... ...ya se merece... ...una medalla... ...pero quizás no es significante... ...porque... ...es la intención que tenemos... ...de darte una medalla... ...como nuestro artista... ...ya tú sabes... ...ya tú sabes... ...aplausos... con la plataforma se ha servido en pista de lanza para hacer una opción de llave de todos los países de toda la región de la ciudad donde yo hice una publicación y me preguntan qué revolverán le dije lloro Así es tiempo que te veo amor Así es tiempo que te veo pasar Por mi lado yo quisiera hoy Que tú escuches lo que quiero hablar Que he soñado con tenerte amor Darte solo cariño y pasión Que eres dueña de mi corazón Que en mi vida te eres mi ilusión Te quiero, te quiero, te quiero Pegadito a mí, te quiero Es así, te quiero, te quiero Es así, pegadito a mí, así Es así, así, así Es así, pegadito a mí, así Es así, así, así Es así, pegadito a mí, así Lewis, el artista, tu artista baby, es así